Mercantil García Consciente Mamá Aprovecha hasta el 10 de mayo toda la tienda con un 10 y 15% de descuento Y además en la compra del regalo para mamá Llévate un boleto para participar en la rifa de 5 planchas para el cabello Entre otras sorpresas más Llévate tu mercancía y págala hasta por 3, 6 y 9 meses sin intereses Ven, compra y ahorra Mercantil García